Vamos a empezar con hipertensión arterial. El primer concepto que hay que saber de hipertensión arterial es la que podemos diferenciar entre primaria y secundaria, o sea la esencial con la secundaria. En la secundaria evidentemente estamos asociando a una causa clásica que podría ser un criocromocitoma por la excesiva producción de catecolaminas o podría ser una estenosis de la arteria renal que libera mayor cantidad de renina a nivel existente y por eso la hipertensión arterial. Sin embargo esas causas son muchísimo menores, son más infrecuentes que la hipertensión arterial típica y esencial con la que se enfrenta el médico día a día y el consultorio. De esa es la que nos vamos a explicar en esta clase. Entonces de por sí los pacientes que tienen hipertensión tienen el estudio de Pranningham, que es uno de los estudios prospectivos más largos que se ha desarrollado en la historia de la medicina. Justamente la hipertensión arterial se desarrolla, incrementa el riesgo de cualquier enfermedad cardiovascular. Que puede ser coronaria, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica. Y además con la falla cardíaca de la siguiente clase. Entonces fisiopatológicamente mucho se ha hablado de la disfunción endotelial porque justamente se altera el equilibrio de la síntesis de sustancias vasoactivas que pueden ser tanto vaso-relajantes como vaso-constructoras. En realidad siempre hay efectos duales como consecuencia de la disfunción endotelial. Entonces por un lado puede haber una vasodilatación, pero en hipertensión arterial entonces prevenirá la vasoconstricción. Puede ser antinitogénica, pero en hipertensión arterial va el desbalance a prevenir la promitogénesis y así. Entonces la disfunción endotelial no es patognomónica de la hipertensión arterial, se asocia a otros factores, la epidemia, la misma diabetes. Entonces hay comorbilidades que muchas veces se presentan en el paciente en común y todo esto se asocia a la disfunción endotelial. Múltiples factores de riesgo han sido vinculados en la hipertensión arterial. Por ejemplo, acá tenemos la típica asociación con ingesta de sodio. Hay que recordar que químicamente el sodio o la estructura que tiene o su radiohidratación que es amplio, a diferencia de otras moléculas, pues eso justamente favorece la mayor capacidad o su relación con el volumen y con la precarga. El bajo peso al nacer fue una teoría desarrollada por un investigador, Brenne, en la que los niños de bajo peso tenían menor número de nefronas y al tener menor superficie de filtración, las nefronas que quedaban, o sea, las remanentes se incrementaban su función, o sea, las nefronas remanentes se empezaban a hiperfiltrar y eso se asocia a la hipertensión arterial. Muy bien, entonces miren, hay otros factores genéticos, o si ya vamos a seguir viendo algunos de ellos, pero el hecho es de que esta es el criterio, digamos, o esta es la visión tradicional de la hipertensión arterial desde el punto de vista hemodinámico, o sea, una conjugación de las alteraciones relacionadas con el gasto cardíaco y las alteraciones relacionadas con el incremento de la resistencia ocular periférica. Entonces, sin embargo, vamos a ver cuál es el modelo actual, el fisiopatológico, como hay que entender, la hipertensión arterial. Vamos a ir viendo algunos de estos aspectos, miren, genética, dieta, el sistema nervioso simpático y sistema de reina de gestión de la esterona, son los pilares muy importantes acá, y la hipertensión arterial con el riñón. Vamos a centrarnos, básicamente, en esos tres aspectos, ¿no? Esto es muy relevante en la fisiopatología de hipertensión arterial. De la genética, primero, no hay, puede atribuir, que determinados genes causen la hipertensión arterial, porque es una enfermedad poligénica y multifactorial. Y si quisiéramos hablar de defectos genéticos propiamente que justificasen la hipertensión arterial, en realidad esto solo contribuye a menos del 1% de los pacientes. O sea, una causa monogénica es muy infrecuente. Si tuviéramos que hablar de monogenismo, en realidad la causa más estudiada es el síndrome de Lidl, que es cuando hay mutación de los canales epiteriales de sodio, que es de recordarlos a nivel tubular, a nivel de la nefrona. Y por eso es la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué cosa es el modelo poligénico? Miren, cada gen tiene un impacto débil, pero a nivel ambiental, ahí nos cobran la mayor importancia. Por esa misma razón, ese polimorfismo explica que los pacientes muchas veces no responden adecuadamente solo con una terapia. Solamente le doy el guiega, por ejemplo. Si no, muchas veces la terapia tiene que ser combinada. Bloquea un mecanismo de hipertensión arterial y además bloquea otro mecanismo. No solamente el sistema de reina y la hipertensina, por ejemplo, también el del sistema nervioso simpático. Entonces, miren, acá, ¿qué pasa lo que tenemos? Una célula principal que justamente tiene los canales hipotidiales de sodio. Ahí recaería entonces, ¿qué cosa? La mutación del síndrome de Ilibe. Hay otras alteraciones. Vale recordar esta cadena. Muy bien, desde el angiotensinógeno hasta la formación de angiotensina 2 que luego a nivel de la glándula soprano forma la glosterona. Y esta diapositiva sirve para recordar lo siguiente. Miren cómo la glosterona tiene un receptor intracitoplasmático que se llama receptor mineralocorticoideo. Muy bien. Sobre ese receptor mineralocorticoideo también actúa el cortisol. Entonces, ustedes cuando lleguen ya su clase de endocrinopatía de hipercortisolismo van a ver que una manifestación clínica del hipercortisolismo es la hipertensión arterial. Cuando se les pregunte por qué o necesiten explicarlo es porque actúa a nivel del mismo receptor mineralocorticoideo. Y por eso ambos pueden actuar ahí y generar hipertensión arterial. En relación a la dieta, ¿qué podemos decir de la dieta? Bueno, es muy bien conocido una dieta que tenga baja concentración de alimentos en potasio. Estamos hablando de los vegetales o la comida no procesada. Si el paciente ingiere pobremente estos alimentos eso se asocia a mayor hipertensión tanto sistórica como diastórica. Por eso es que miren, las poblaciones no industrializadas tienen una gran concentración de potasio, ingieren gran cantidad de frutas y gorduras. En cambio, la cantidad de sodio, que lamentablemente es mayor en los países industrializados esa cantidad es muchísimo menor en estas personas. Entonces se habla de una relación, la relación potasio-sodio por lo cual un ratio mayor de 3 entonces normalmente se asocia con un factor protector o que no se asocia a hipertensión arterial. A diferencia de un radio en la que hay pobre ingesta de potasio y mayor ingesta de sodio. La mayor cantidad de sodio de la dieta viene del 80% de las comidas procesadas e industrializadas. La galletita, todas esas cositas, todo eso está lleno de sal, aunque sea dulce. Entonces un modelo fisiopatológico típico ¿qué me refiere? Que vincula la ingesta de sodio con el incremento de la resistencia ocular periférica. Y que hay que recordar, la bomba, 3 sodio, 2 potasio, 3 pedazas. ¿Qué es lo que hace? La bomba normalmente ingresa potasio y saca sodio. Entonces, ¿qué pasaría si acá a nivel extracelular se incrementa la carga de sodio? Si la bomba normalmente refiere a sodio e ingresa potasio, normalmente se suprime. ¿Cierto? Se suprime la salida de sodio, porque hay más sodio en el extracelular, entonces se suprime la bomba. Entonces ya ingresa sodio, y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? El sodio a nivel del intracelular va a ir incrementando su concentración. ¿Cierto? Por otro lado tenemos la bomba acá, sodio-calcio. Normalmente lo que se preocupa una célula es sacar el calcio, evitar que se incremente en el intracelular. Entonces, normalmente la bomba saca calcio e ingresa sodio. Sin embargo, ¿qué es lo que acabamos de decir? Que el sodio en el intracelular se está aumentando. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con esta bomba? También se va a inhibir. Entonces ya no se retirará el calcio, ni tampoco ingresará el sodio. Y en consecuencia, el calcio, al no retirarse de la célula, también se incrementará y esto favorecerá la contracción de esa célula muscular lisa. Por eso es que también se vincula con el incremento de la resistencia vascular periférica. En cambio, el potasio, miren, disminuye la actividad simpática, genera una inhibición simpática a nivel central y el suplemento de potasio podría inducir la atriuresis. El sodio, en cambio, estimula al principal factor de transcripción nuclear por el inflamatorio del organismo, ¿cuál es? El factor nuclear Kappa beta. También, ¿esto qué cosés? El receptor de la angiotensina AT1, ¿cierto? Muy bien. El receptor 1 de la angiotensina 2. ¿Qué más tenemos acá? Incrementa la actividad del sistema nervioso simpático, incrementa el amin superóxido y disminuye el óxido nítrico. Además que disminuye su precursor, que es la L-alginina. Ok. Entonces, reducir la ingesta de sodio disminuye tanto la presión arterial, tanto en personas hipertensas, pero también como en las personas normotensas. También está demostrado eso. Muy bien. Dentro de la dislipidemia, solamente esta asociación, acá en celeste, que es lo que estamos viendo, de los pacientes que tienen normocolesterolemia, en cambio acá en rojo, los pacientes con hipercolesterolemia. Entonces, claramente se ve que la vasodilatación es menor en los pacientes que tienen hipercolesterolemia. Estos son ejemplos experimentales expuestos tanto a agentes vasodilatantes, como el nitrocusiato o la cetilcolina, que también es vasodilatante. Entonces, yo les dije que habría que hacer énfasis en el sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Miren que tenemos varios tipos de receptores. Por ejemplo, ¿dónde actúan los receptores alfa 1 y los receptores alfa 2? Intervienen en la vénuloconstricción. Y una vénuloconstricción, ¿qué es lo que va a favorecer? El retorno venoso y consecuencia del gasto cardíaco. Los receptores beta 1 incrementan más bien la frecuencia cardíaca y el sinotrópico positivo. Y los receptores alfa 1, la resistencia vascular precapilar o arteriolar, obviamente a nivel arteriolar. Muy bien. También hay una conjugación entre el sistema nervioso simpático y sistema de reina de angiotensina de la esterola. ¿A mediado por quién? Por los receptores beta 1, que se encuentran en las células justacromirulares y por eso producirán renina. Ahí viene la vinculación entre un sistema y el otro. La angiotensina 2, recuerden que tiene una acción vasoconstrictora 10 veces más potente que el sistema nervioso simpático. Y finalmente la alosterona también puede favorecer, al momento de captar sodio, también puede favorecer el incremento de la precarga y el retorno venoso. Ok. El sistema de reina de angiotensina de alosterona, en cambio, lo que tenemos es el precursor, el angiotensinógeno, que va a sufrir la acción de una enzima, una pitidaza que es la renina sintetizada a nivel renal y se forma a partir de la angiotensina 1. Luego, tenemos la enzima convertida a la angiotensina que lo lleva a angiotensina 2. Y finalmente la angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores. El receptor AT1 y el receptor AT2 son acciones duales y opuestas. El relacionado con la vasoconstricción, con el crecimiento celular o con mitogénesis y la retención de sodio es el receptor AT1. En cambio, el receptor AT2 es vasodilatador, es antiproliferativo y es antiinflamatorio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos evitar si utilizamos farmacológicamente algo? Bloquear el receptor AT1, como normalmente se hace. Ok. Entonces, muchos habló de la angiotensina 2. Miren, tiene efectos sistémicos, tanto a nivel de desoros cerebrovasculares, en la remodelación vascular, en la falla cardíaca. Ahorita lo vamos a ver. Y también porque contribuye con el incremento de la enfermedad renal crónica, el progreso de la enfermedad renal crónica. Entonces, la angiotensina 2, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que hace? Miren, tiene el receptor AT1, como acabamos de decir, y a través de la proteína SAC, también se va a favorecer la liberación de calcio en el intracelular. Pero además, esto es justamente lo que queremos enfatizar acá, se activa protooncogenes, a través de la angiotensina 2, como el RAS, o este acá de ARK, que es más conocido. Entonces, a eso se debe su acción pro-mitogénica, proliferativa de la angiotensina 2. Entonces, nuevamente vemos los efectos duales, vasoconstrictivos, pro-mitogénicos, activa el sistema nervioso simpático. ¿Por qué activa el sistema nervioso simpático? Porque favorece la liberación de noradrenalina a nivel de las terminaciones simpáticas también. Favorece la retención de sodio y agua. Muy bien, entonces, y tenemos como efectos opuestos, la vasodilatación, la natriureisis, antiproliferativo. También tenemos antiinflamatorios o oxidativos, que son promedios con la angiotensina 2. Entonces, acá tenemos el inhibidor del activador del plasminógeno tisular, por eso va a producir trombosis. Miren, varias citoquinas y también quimiocinas, de esta es la más conocida cuál es, la primera, la proteína quimioteraínte monocito. También vasoconstricción y los factores de crecimiento que ya lo dijimos. ¿Por qué la angiotensina 2 favorece el estado pro-oxidativo? Ahí lo tienen. Miren, la respuesta cuál es. La angiotensina 2 estimula directamente la producción de natoxidasa. Cuando uno quiere hablar de la cascada de radicales libres, ¿o qué empezamos? Empezamos con el anión superóxido, ¿cierto? Entonces, para hablar del anión superóxido, muchas veces hay que hablar de qué? De la natoxidasa, como lo ven acá. Entonces, en este ejemplo de hipertensión, también la angiotensina 2 favorece la natoxidasa y por eso se produce el anión superóxido. Fíjense que el anión superóxido, cuando se une al óxido nítrico, forma otro radical libre, peroxinitrito. Entonces, en este caso, más bien el óxido nítrico, paradójicamente, contribuye con el estado pro-oxidativo. Tampoco nos olviden de eso. Entonces, otra pregunta es, ¿por qué los pacientes que ya tienen hipertensión arterial por muchos años no tienen la capacidad de revertir su hipertensión arterial? O sea, ¿tienen que continuar con su medicación por el resto de su vida? Porque, puede la respuesta, porque muchas veces lo que ha acontecido ya es que los vasos sanguíneos se han alterado. Ese fenómeno, ¿cómo se llama? Remodelación vascular, que básicamente consiste en los cambios estructurales de los vasos sanguíneos que muchas veces concluyen en la hipertrofia, en la remodelación hipertrófica. O también existe una remodelación neutrófica. Pero, aquí lo importante es de que ambos casos de remodelación vascular, o pueden ser los que están ahí, contribuyen con el incremento de la resistencia ocular periférica. Muy bien, la aldosterona, que justamente es el metabolismo final de la angiotensina 2. Ustedes recuerdan la acción que tiene aquí, ya la hemos estado mencionando, a nivel de las células principales, que justamente favorece la formación de los canales epiteriales de sodio. Pero tiene otras acciones, fíjense acá. Vienen estos modelos experimentales, en la que trata de demostrar que no solo la angiotensina 2, sino también la aldosterona, que es responsable de la fibrosis. Entonces, si nosotros, por ejemplo, generamos una estenosis de la arteria renal, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Justamente sabemos que eso produce hipertensión. ¿Por qué? Porque hay menor flujo de sangre que le llega a la riñón, y por lo tanto se libera más el sistema de la angiotensina 2. Como lo vemos acá, se libera la angiotensina 2 y se libera la aldosterona. Entonces, esta hipertensión va a estar vinculada con hipertrofia ventricular y con fibrosis. Muy bien. En cambio, en este caso, fíjense acá, acá producimos una ligadora, pero por debajo de los riñones. Entonces, ahí sabemos que no deberíamos producir ningún cambio, ¿cierto? Porque el cambio se produce si es acá, a nivel de la misma arteria renal. Entonces, acá no vamos a esperar ningún cambio, ¿no? Es un grupo control. En cambio, ¿qué es lo que sucede si se le administra experimentalmente directamente a la aldosterona? Entonces, administramos directamente a la aldosterona, entonces no hay precursor incrementado, y también vamos a encontrar hipertensión arterial, hipertrofia ventricular y fibrosis. Entonces, las dos, en realidad, están vinculadas con las consecuencias a largo plazo, ¿no? Igual acá en este ejemplo vemos que al agregar a la aldosterona, miren, histopatolóficamente se favorece la fibrosis también. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que podemos decir del riñón? La riñón es muy importante en hipertensión arterial. Primero, que se puede trasplantar la hipertensión también. ¿Qué significa eso? Miren, acá tenemos una rata hipertensa que tiene su riñón hipertenso. Si nosotros trasplantamos el riñón de esta rata a una rata normotensa, ¿qué es lo que va a pasar? Que la rata normotensa se vuelve hipertensa. Y en forma inversa también se corrobora. Si la rata es normotensa, le trasplantamos este riñón a una rata hipertensa, ¿qué va a pasar con la rata hipertensa? Se vuelve normotensa. O sea, más claro, imposible. Hay una vinculación muy estrecha entre hipertensión arterial y la respuesta renal. Básicamente, ¿en qué recae esto? En alteraciones de la respuesta natriurética. Básicamente, en eso recaen las alteraciones fisiopatológicas. Se puede describir también los pacientes que son sal sensibles. Como ven acá, si se hace una distribución, la mayor parte de pacientes hipertensos son sal sensibles. O sea, cuando se, experimentalmente, cuando se le administra una carga de sodio, que puede ser con cloruro de sodio, esos pacientes incrementan su presión arterial. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos decir en relación al riñón y a la hipertensión arterial? Hay que recordar acá dos curvas. Bien. Por un lado tenemos la presión arterial media, acá en las axisas, y acá en las ordenadas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la carga o digesta de sodio. Muy bien. Entonces, hay una relación proporcional. Normalmente se habla de 100-100, por ejemplo. La presión arterial media es 100, se correlaciona con una atrioresis de 100 milimoles. Entonces, en base a eso se establece aquí una curva. ¿Qué cosa nos quiere decir? Por ejemplo, nosotros empezamos en el punto A. En el punto A, ya me está diciendo que hay una correlación entre la presión arterial media y la carga de sodio. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros incrementamos la ingesta del sodio? Por ejemplo, nos vamos hacia el punto B. ¿Qué es lo que va a pasar? Evidentemente se va a incrementar la presión arterial. ¿Cierto? Pero, como consecuencia, ¿qué es lo que va a generar ese riñón para regresar al punto B? Tiene que incrementar su natrioresis. Entonces, ahí simplemente es la relación sodio y presión arterial media típico, clásico. Pero, ¿qué pasa en los pacientes con hipertensión arterial típica tradicional, que son los pacientes con sal sensible, que son los más frecuentes? Y es lo que normalmente vemos. Se dice que la curva de presión y la ingesta de sodio se desvía hacia la derecha. Entonces, ¿qué significa esto? Miren, empezamos en el punto A, luego se dirige hacia el punto B, o sea, el paciente se vuelve hipertenso. Pero, luego, el paciente tiene un defecto que, a pesar de que tiene una natrioresis, no logra compensar lo suficiente como para regresar al punto A. Y, por lo tanto, solamente se quedaría ahora en un punto C. ¿Ok? Entonces, por esta razón se dice que la curva se desvía hacia la derecha. Se incrementa la presión arterial y, supuestamente, acá el estímulo para que el paciente regrese al que sea normotenso, justamente es el mismo incremento de la presión arterial. El mismo incremento de la presión arterial, en realidad, es el factor que, a nivel renal, debería inducir la natrioresis y compensar. Pero, en este caso, no sucede. Entonces, vamos a enfatizar en eso. ¿Cómo es esa correlación entre presión y natrioresis? Primero empezamos con un riñón que, aparentemente, no tiene factores de riesgo, su capacidad natrioresis está normal. Y, sobre ese riñón que tiene una capacidad natrioresis normal, bueno, ahí sí se van a instalar los factores de riesgo, como de inhibiden, etc. Habrá una injuria renal y, finalmente, la disminución de la expresión de sodio. Entonces, miren, en la fase 1 tenemos, entonces, la natrioresis normal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Factores de riesgo, que puede ser la dieta baja en potasio, o el índice de potasio-sodio disminuido de lo que ya dijimos, o el hiperactivo del sistema nervioso simpático. El hecho es de que todos estos factores concluyen, ¿en qué? En que se genera una vasoconstricción preglomedular, o de la arteriola aferente a nivel renal. Entonces, al generar una vasoconstricción, ¿qué es lo que va a pasar? Menor flujo sanguíneo, ¿cierto? Al haber menor flujo sanguíneo, también se va a filtrar en menor cantidad la carga de sodio. Eso es lo que va a pasar. Entonces, va a haber una isquemia, se va a filtrar menos la carga de sodio. ¿Y qué es lo que va a hacer el riñón? Ya que dice que le está llegando menor carga filtrada de sodio, va a incrementar la reabsorción de sodio. Eso es lo que va a generar a nivel tubular. Como genera ese incremento compensatorio, entre comillas, de la reabsorción tubular de sodio, ¿cómo va a estar la orina? La orina va a tener menor cantidad de sodio. Entonces, aquí la anotriolisis disminuye, está alterada. Todo relacionado con la menor carga filtrada de sodio. Entonces, al final, el paciente empieza a retener sodio. Entonces, al retener sodio, el paciente va a estar hipertenso. ¿Cierto? Muy bien. Pero, ¿qué es lo que va a hacer ahora el riñón? Justamente, debiera de eliminar esa excesiva carga de sodio. Y justamente, la forma de que va a eliminar esa carga de sodio, es a través de la hipertensión arterial. Por eso yo les digo, cuando se incrementa la hipertensión arterial, es como que el riñón recobra nuevamente esa perfusión de esa carga de sodio, que había sido comprometida por la vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, el primer momento es la vasoconstricción. Al riñón lo interpreta como que me llega menos sodio. ¿Cierto? Empieza a reaccionar a nivel tubular. Y el momento final es que el riñón, por la hipertensión arterial, empieza a llegarle a mayor flujo sanguíneo a esas arterias renales y empieza a filtrar más sodio. Y al final, ese es un mecanismo compensatorio a través de la hipertensión arterial. ¿Eso qué significa? Que al final, que al final se recupera la nitroiresis, pero a costa de qué? De que el paciente se quede hipertenso. Entonces sí, recupera la nitroiresis, elimina más carga de sodio, porque el paciente está con la hipertensión filtrando más sodio ahora, pero al final igual no regresa a su curva normal. Por eso es que la curva se desvía hacia la derecha. Muy bien. Ok. Entonces ahí vemos la derivación de la curva normal. Entonces al final, la integración, el modelo fisiopatológico actual, que es lo que faltaba en la primera diapositiva, incluye justamente los mecanismos que alteraban, que se alteraban a nivel radial. Entonces por un lado viene acá la presión arterial, ¿qué cosa era? Producto de la resistencia vascular pediférica más el gasto cardíaco. Pero ahí el gasto cardíaco tiene que estar más explícito el comportamiento de quién? Del riñón. Porque eso está dependiendo del retorno venoso, de la presión de llenado, la bulemia, y la bulemia a su vez de la carga de sodio en el intracelular. ¿Y quién es el encargado de regular el sodio? Justamente del riñón. Por eso está acá la curva de presión y de ingesta de sodio. Muy bien. O de natriuresis. Y nuevamente la presión arterial. Si se incrementa la presión arterial, ¿qué es lo que hemos dicho? Que se debe incrementar la natriuresis. También. Muy bien. Este es un modelo experimental que justamente demuestra la participación del riñón en la hipertensión arterial. También. Muy bien. Entonces, acá tenemos modelos que dice KO, que es un KO, que significa que no expresa una determinada molécula. En este caso no está expresando receptores de angiotensina 2. O receptores 1 de angiotensina 2 no los está expresando que son los que hemos dicho que normalmente se asocian a las manifestaciones inflamatorias de la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Miren, acá tenemos una biopsia. Miren, un corte transversal. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El ventrículo izquierdo. Y lo que estamos comparando acá es los diferentes tamaños a nivel del ventrículo izquierdo a nivel cardíaco y su hipotrofia. Ok. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Miren, ¿qué es lo que tenemos acá, por ejemplo? Un riñón, un riñón corazón en la que no se expresa, ¿qué cosa? No se expresa en los receptores 1 de angiotensina 2. Entonces, ¿cómo está ese corazón? ¿Está incrementado de tamaño? No. ¿Tiene hipotrofia ventricular? Tampoco. ¿Cierto? Evidentemente era lo esperado porque no tiene el receptor 1 de angiotensina 2. Y no lo ha expresado ni en el riñón ni en el corazón. Muy bien. En cambio, vamos al caso más patológico. El caso más patológico expresa ambos. Expresa los receptores 1 de angiotensina 2 en todo el organismo, tanto en el corazón como en el riñón. ¿Cuál es la consecuencia? La hipotrofia ventricular izquierda total. Ahora tenemos estos dos casos del medio en el que por un lado tenemos que se ha modificado genéticamente la expresión de ese receptor pero a nivel cardíaco y acá solo se ha modificado a nivel renal. Entonces, cuando nosotros bloqueamos o evitamos que se manifieste el receptor a nivel renal fíjense que la hipotrofia ventricular no es tan marcada. En cambio, cuando nosotros modificamos la expresión de ese receptor a nivel cardíaco sí, de todas maneras se va a encontrar una hipotrofia ventricular. Entonces, ¿qué significa esto? Que es mucho más importante el control de los receptores 1 de angiotensina 2 a nivel renal que a nivel cardíaco. Entonces, propiamente la hipertrofia ventricular en realidad, como vamos a ver ahora en falla cardíaca, es solo una manifestación relacionada a la hipertensión arterial. Muy bien. De la obesidad, miren, algunos ya estos son datos complementarios en relación a la hipertensión arterial. Hay dos tipos de obesidad, pero la obesidad que se asocia al riesgo cardiovascular es la obesidad visceral. En cambio, la obesidad subcutánea es menor o igual a riesgo cardiovascular porque genera otro tipo de citoquinas. Entonces, la obesidad visceral se asocia a diferentes factores como trombosis, respuesta inflamatoria y hipertensión arterial. Uno de los principales factores porque la obesidad produce hipertensión arterial es porque produce hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia, ¿qué genera? Captación o incremento de la retención de sodio a nivel tubular. Ahora, favorece también la promitogénesis. Es promitogénico a la insulina y genera hipertrofia vascular y aumenta la retención ocular periférica y también incrementa la actividad simpática. Del ácido úrico, ¿qué es lo que podemos decir? Porque la hiperinubicemia también se asocia a la hipertensión arterial. Esto normalmente es derivado de la acítesis de las purinas de los alimentos celulares y que es lo que tenemos que a través de las antinoxidiasa se forma el ácido úrico que normalmente se podría metabolizar en otras especies animales porque tienen presencia de la unicasa y lo eliminan. Pero en el hombre que sufrió una mutación hace millones de años, perdón, hace... estamos hablando más o menos... está reportado hace 5.000 años, ¿ya? Que sufrió una mutación y por lo tanto no se puede producir o eliminar ácido úrico. Por lo tanto, el ácido úrico solamente se puede eliminar en las heces, ¿ya? Y como tal en la orina y por lo tanto no se metaboliza. Miren acá, ¿qué es lo que tenemos? A mayor incremento de la concentración de ácido úrico, los pacientes pierden su capacidad en paso relajante. O aquí, miren, la hipertensión primaria se asocia a mayor concentración de ácido úrico. En cambio, el grupo control no. Acá lo mismo, las ratas formales, miren, pero las ratas que tienen hiperuricemia tienen ya cambios a nivel de las arteriolas. ¿Ya? Ok. Y de los factores endoteliales, básicamente hay que mencionar a dos. Uno de ellos, ¿quién es? La adrenomedulina. Y el otro es la endotelina. Entonces, de la endotelina, ¿cuál es la endotelina que nos preocupa? La endotelina 1, esta de acá. Esta es la que tiene acción vasoconstrictora, pero en su receptor tipo A. Esa es la que tiene efectos promitogénicos e inflamatorios. En cambio, la del subtipo B, esa tiene efectos opuestos. Y la adrenomedulina, ¿qué es lo que nos interesa? Miren, eso es un vasodilatador. ¿Y cuál es su comportamiento en hipertensión arterial? Normalmente, ¿qué es lo que deberíamos esperar? ¿Que sube o que esté aumentado o disminuida? La adrenomedulina. Es un vasodilatador. ¿Cómo debería estar en hipertensión arterial? Uno podría pensar que podría estar disminuida. ¿Cierto? Sin embargo, como lo ven acá, en realidad se encuentra aumentada. Entonces, más bien en este caso, se le atribuye como si tuviera un efecto compensatorio frente a toda la carga oxidativa y vasocontricción de la hipertensión arterial. Por eso es que la adrenomedulina aumenta en hipertensión arterial. Muy bien. Y esto solo es un dato complementario ya de la rigidez de la onda del pulso. Ahorita vamos a poner un ejemplo de esto. Miren que la presión sistórica tanto en hombres como en mujeres a lo largo de, mientras va progresando en edad, los grupos etarios se incrementan. ¿Cierto? En cambio, la presión arterial y astórica que es lo que tiende a disminuir, así como en el asistórico aumentar. La diferencia entre la presión sistórica y astórica ¿cómo se denomina? Presión de pulso. Por lo tanto, la presión de pulso se va incrementando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjense, ahí tenemos unos vasos sanguíneos normales cuando se distribuye en el arco periférico precapilar o arteriolar y por lo tanto tiene dos tipos de ondas. Entonces, primero, existe propiamente el volumen de eyección, eso induce propiamente la distribución de un tipo de onda y sobre eso, por un principio físico, se desarrolla una onda de reflexión. Esa onda de reflexión, como lo están viendo, ¿en qué momento llega? Llega durante la diástole, la onda de la reflexión. Eso es lo normal, eso es lo fisiológico. Pero, ¿qué pasa en los pacientes qué pasa en los pacientes que ya tienen envejecimiento, que tienen hipertensión arterial o que tienen aterosclerosis o rigidez arterial? Entonces, después de haber tenido su onda propiamente relacionada con el volumen de eyección, luego vendrá la onda de reflexión, pero la onda de reflexión, miren, va muy rápido, está incrementada su velocidad y por lo tanto, ¿dónde llega? Llega durante la sístole, incrementando más el trabajo miocárdico, la hipertrofia ventricular y además, al momento de llegar en la sístole, acorta el periodo diastórico que es normalmente donde se irrigan las arterias coronarias. Entonces, esto lo podemos ver acá, miren, esto que está, que ustedes están viendo ahí cómo las arterias al endurecerse su onda de reflexión o su velocidad de onda de reflexión es más rápido, esto se puede ver en la práctica clínica actualmente y para eso se utiliza un instrumento que se denomina tonómetro de pulso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos con ese tonómetro de pulso? Obtenemos unas ondas, ¿verdad? Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Primero, que acá la línea azul sería la onda propiamente relacionada con el volumen de dirección, ¿cierto? La onda de propulsión. En cambio, en rojo tenemos la onda reflejada. Cuando se superpone esta onda de reflexión que tiene una determinada velocidad con esta onda inicial, que es obviamente la dirección, se va a generar esta onda final que es la onda negra, ¿ya? Que esa es la onda que nosotros vemos cuando utilizamos este aparatito de tonómetro de pulso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la vasoconstricción? Miren, como consecuencia del incremento de la velocidad de la onda de reflexión, se va a acentuar más este pico, ¿ok? Y cuando se cruce vasodilatación, muy bien, esto va a disminuir. ¿Ok? Lo mismo vemos acá. Miren, tenemos una onda de propulsión y una onda de reflexión que normalmente debería llegar, como ya les he dicho, en la diástole, pero en este caso llega en la sístole. El hecho es de que la velocidad de la reflexión se va incrementando a lo largo y mientras se van incrementando los grupos etarios y la consecuencia directa es la rigidez arterial. Si hay más aterosclerosis, si hay más rigidez arterial, si hay más remodelación vascular o el paciente es hipertenso, todo eso está relacionado con la identificación por el tonómetro del pulso, ¿no? Entonces se incrementa la onda de reflexión y simplemente vamos a incrementar ¿qué es lo que se va a acentuar? Este pico, ese pico de aumento como normalmente se le define. ¿Ya? Entonces eso se identifica de varias formas. ¿Ok? Y lo que tenemos justamente es lo que tenemos acá. Entonces ¿qué es lo que se va a incrementar? Esto. Este incremento de pico, ¿ya? Y es lo que se asocia justamente al riesgo cardiovascular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, respiramos un minuto.